¡Suscríbete! El tío es Eli Morrow. Claro. He visto tu foto. Tú eres su sobrino, Gabriel. Como el arcángel. No. Soy el otro. No había nada contra vosotros. Joe contrató a esa banda para eliminar a Eli. ¿Y crees que eso me hará sentir mejor? Me da igual cómo te haga sentir. Solo quería que comprendieses por qué voy a matarle. Yo tenía un marido al que quería. Un trabajo que me gustaba y me hacía superarme. Y cuando todo lo que había soñado estaba a mi alcance. Me pasó esto. Pero lo voy a solucionar. No te lo tomes como algo personal. ¿Cómo? Quizá no te he dejado claro quién soy. Cuánta gente inocente ha muerto por lo que has hecho. Estoy aquí para hacerte pagar por tus actos. Hay consecuencias por jugar a ser Dios. ¿Yo? Tu tío es quien quiere jugar a ser Dios. Él fue quien empezó toda esta pesadilla. ¿Qué estás haciendo? Esto no está acabado. Yo formo parte de este equipo. Y me niego a que me excluyáis. Quiero ver el libro. No lo tengo yo. Lo tiene Joseph. Y él no está aquí. Y no lo tendrás nunca. ¿Dónde está Frederick? ¿Dónde están los demás? ¿Qué has hecho con ellos? Lo mismo que voy a hacer contigo. No, 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 Eli. No, por favor. No está acabado. Eso me matará. No estabas en contra de que Joseph tuviera poder. Solo lo querías para ti. Adiós, Lucy. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. Eres igual que tu tío. Tienes el mismo odio. No. El mío es peor. No.